Mi nieto, el más chiquito, me pregunta que qué haces, el sube y baja. Ya le digo, no, mi hijo, yo sinceramente no sé. Pero me imagino que algo bueno no tiene que estar ahí. Y le digo, pero no es de nosotros. No, 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 no. Nos vinimos aquí para empezar otra vez, como es un arbolito, plantarlo y irlo cuidando y crecer junto con los hijos de la familia. Imagínense, vivía en una trailita y ahora vivía en la casa, a mi se me hacía un palacio. Mis hijos corrían y tenían espacio donde jugar y todo, y yo me sentía feliz. En sí, de primero no lo miramos porque estaba chaparrito. Y después que limpiamos la yarda y todo, es cuando ya nos dimos cuenta que estaba eso. Y yo le pregunté a mi esposo, oye, ¿qué es eso? ¿Parte de la casa o qué? Ya fue cuando los vecinos nos dijeron que no sabían si era petróleo o era aceite, pero era algo del gobierno. Que venían a bombear algo. Ya tengo muchos años aquí, 23 años, exactito. Imagínense yo teniendo mis árboles frutales ahí. Oye, María, purísima, ¿qué tal si nos envenenamos? No sabemos. En México éramos humildes, pero, ¿cómo le digo? Al aire más limpio. No me imaginaba que yo iba a vivir rodeada de tantos químicos, de refinerías, de pozos, de todo eso. Entonces, a todas horas que eran, no, no, todos esos son químicos que están soltando. Y todos estamos respirando todos esos químicos. Porque donde quiera que usted vaya, todo Wilmington está rodeado. Estoy agradecida con Dios y Estados Unidos, pero hay veces que tiene que pagar uno el precio, a veces muy alto. Y principalmente los niños. Para mí yo no veo ningún beneficio, tener esa cosa ahí. Dinero no vas a ganar, a lo mejor ganamos enfermedades, que es diferente. Mi nieto tiene seis añitos. Y así está teniendo problemas y problemas y problemas. El doctor no sabe si es alergia o está agarrando contaminado. O no sé, ahorita le están haciendo estudios por lo mismo, porque no saben. Le agarra una tos muy fuerte, le agarra una destornudadera. Oye, a mi hija también le pasó eso antes. ¿Cómo desde chiquitos ya van a tener asma? ¿Y por culpa de esto o como que no? ¿Ready? Sí. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Ok, déjame leer esta. Siempre nos toca a los hispanos, nos toca lo peor. Y yo me imagino que toda la gente no quisiéramos estar rodeado de esto. Pero, ¿qué podemos hacer? Let me see what it says. I love you as big as a great lion's roar. Alright, let's go to bed, okay? Because Johnny has school. Así como les duelen a los demás sus hijos, a nosotros también nos duelen nuestros hijos. Es lo mismo, somos seres humanos. Alright. ¿Cuál es la diferencia de unos a los otros? Pero nomás por ser pobres. ¡Hasta la diferencia de los hijos! ¡Hasta la diferencia de los hijos! ¡Hasta la diferencia de los hijos! Gracias.